En un hombre, buenos días. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Forum Europa que organizamos con la colaboración de la Fundación Bancaria BBK y de Iberdrola. Hoy tenemos el placer de recibir en esta tribuna al secretario general de los socialistas españoles del Partido Socialista Obrero Español, don Pedro Sánchez, que ha aceptado presentar, se lo agradecemos muy especialmente, a la secretaria general del PSE, doña Hidoya Mendía, que es la ponente de hoy. Don Pedro, la tribuna es suya. Un placer, pero también un reto. Es un reto porque, la verdad, es muy difícil poder decir algo nuevo de una personalidad tan conocida y tan reconocible para el auditorio que nos acompaña en esta mañana de hoy. Pero voy a intentarlo. Hidoya, bilbaína de nacimiento, aunque europea de formación y, sobre todo, de sentimiento, se licenció en Derecho en la Universidad de Deusto y se graduó en las Relaciones Internacionales y Europeas en la Universidad de Ámsterdam. El salto a la política llegó tras una experiencia laboral en la Comisión Europea en Bruselas y haber fundado también un bufete de abogados. Como concejal de Barrica, primero, y parlamentaria vasca después, el punto de inflexión vino en 2009, cuando Pachi López la nombró consejera y portavoz de aquel gobierno socialista en Euskadi. Incluso hoy, en su labor como consejera de aquel gobierno, Hidoya dejó su impronta de una manera muy simbólica y, si se me permite, también adelantada su tiempo. Porque una de las medidas señeras fue, precisamente, el impulso de la iniciativa Open Data de Euskadi, pionera en un ámbito que tiene mucho que ver con la transparencia y con la puesta a disposición de la ciudadanía de lo que, en esencia, le pertenece, que no es ni más ni menos que la Administración. Hoy, cuando la regeneración democrática es una exigencia fundamental para frenar la desafección política, conviene poner en valor no solo ese tipo de iniciativas, sino a quienes, como Hidoya, defienden, entienden, que vivimos en una sociedad en la que los ciudadanos tienen todo el derecho a una Administración transparente y no opaca, a una Administración cercana y no distante. Estamos, por ello, ante una mujer, una mujer política que mira alto y que mira lejos, capaz y formada, intuitiva y ejemplar. La primera mujer en ponerse al frente del Partido de los Socialistas de Euskadi. Hasta aquí su biografía política, bajo la visión de un humilde madrileño que cree, como ella, en una nueva España autonómica, diversa y cohesionada, justa y democrática. Y, a partir de aquí, alguna experiencia compartida. A los dos, Hidoya, nos ha tocado vivir y liderar un tiempo de grandes cambios en lo político, en lo social y en lo económico. Un tiempo que exige redefinir y adaptar la socialdemocracia a la época que nos toca vivir, al siglo XXI, y a los retos que afrontan las sociedades vascas y la sociedad española. Nuestra acción es hija de nuestra palabra. El socialismo vasco lleva tiempo abanderando en Euskadi un discurso pragmático, pero eso no significa que sea incoherente con nuestras convicciones ideológicas, con nuestros principios programáticos. Un discurso transformador y cargado, si se me apura, de sentido común, de muchísimo sentido común, que es tan necesario en la política vasca y en la política española. Un discurso que tiene un rasgo distintivo, y es que no se construye contra nadie. El socialismo vasco siempre ha sido la alternativa al nacionalismo. Y si eres alternativa, construyes. Te defines por lo que propones, no a lo que te opones. Construyes desde la oposición, como ocurrió durante la pasada legislatura, siendo líder de la oposición Hidoya, o desde el gobierno, como hicieron los socialistas vascos en los años 80 del siglo pasado, o como está ocurriendo ahora mismo con Hidoya como líder del Partido Socialista de Euskadi. Creando oportunidades de empleo, defendiendo los derechos laborales, ayudando a las empresas vascas a internacionalizarse en un mundo cada vez más global, proteger y modernizar también los servicios públicos, también, sobre todo, dar oportunidades a nuestros jóvenes como una de las principales prioridades del gobierno vasco. Impulsando una sociedad vasca dedicada a pensar qué quiere ser durante las próximas décadas y que plantea las reformas necesarias para lograr ese objetivo, alejado del independentismo. Porque, tras el independentismo, lo único que hay es fractura y aislamiento. Y esto es algo que se está haciendo de forma compartida desde Euskadi, porque así, además, lo demandan los vascos y las vascas, caminando a la par dos partidos diferentes, con proyectos políticos autónomos, que compiten antes de las elecciones, pero que luego, después de las elecciones, una vez escuchada la voz de todos los vascos, deciden cooperar. Que son coincidentes en la voluntad de gobernar una sociedad plural y diversa, sin exclusiones y sin excluidos. Y al decir esto, me permitirán la licencia de pensar en Cataluña, en el retroceso y en el daño social, político y económico que el independentismo ha infligido a una sociedad abierta y cosmopolita como es la sociedad catalana. Pienso también en la derecha española, o si me apuran, en las derechas españolas, en el Partido Popular y en Ciudadanos, que ahora mismo nos gobiernan, y que se desenvuelven mucho mejor en la confrontación que en el diálogo, en la imposición que en el entendimiento. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos son partidos de gobierno en Cataluña. Gobiernan entre los dos solamente un ayuntamiento de los más de un millar de ayuntamientos que hay en Cataluña. Y eso demuestra que no son un partido de gobierno porque no tienen un modelo de país. Lo que tienen es un modelo de confrontación territorial. Esta es la diferencia entre las derechas españolas y el Partido Socialista Obrero Español. La socialdemocracia en Cataluña emerge como esa alternativa que defiende la convivencia, la concordia y el autogobierno en Cataluña. Ahora bien, habrá que hacer mucha pedagogía en todos los pueblos de España sobre este modelo, sobre el modelo de concordia y de autogobierno. Porque, como muchos de ustedes saben, estas dos derechas que gobiernan España, la popular y la de Ciudadanos, aspiran a repetir muchos de los errores, y lo estamos viendo durante estas últimas semanas. El del centralismo, el de la regresión autonómica, el de tratar de uniformar una España diversa como es la nuestra. Los grandes retrocesos de la España autonómica siempre han llevado la rúbrica del Partido Popular y ahora también la firma entusiasta de Ciudadanos. Los socialistas fuimos, los arquitectos, en el 78 de la España autonómica. Y lo vamos a volver a ser en esa nueva España autonómica que debe salir adelante, que debe avanzar, que debe perfeccionar su ser federal, que no cuestione la diversidad territorial y que también garantice, no siendo incompatibles la diversidad con la igualdad social y económica de todos y cada uno de los ciudadanos, vivan donde vivan. Pero para que la nueva España autonómica gane, necesitaremos en Cataluña y también en el conjunto de España, también en el País Vasco, a todos los moderados, a todos los progresistas, que creen en un cambio seguro que es necesario en nuestro país. A todos los que defienden el diálogo y la palabra para resolver los conflictos políticos y que tienen la experiencia y la credibilidad contrastada de saber impulsarlo. A los que creen en la búsqueda del acuerdo no para imponerte sobre el adversario, sino para implicarte en un mismo proyecto compartido. Fue así, no de otra manera, como se levantaron el pacto constitucional y estatutario hace 40 años. Y es así como ahora, en 2017, debemos plantear sus respectivas reformas. Por medio de acuerdos transversales, plurales, y no por vías unilaterales. Poner el autogobierno al servicio de las personas, de sus necesidades sociales, y no de los partidos ni tampoco de los cálculos electoralistas. Y entiendo que una sociedad plural no es en sí un obstáculo a la gobernabilidad, al contrario. Creo que si algo ha demostrado la crisis en Cataluña es que solamente aquellos partidos que sepan entender y gobernar la diversidad podrán gobernar España. Y aquellos que no lo sepan entender, esa diversidad, difícilmente van a poder gobernar España. Un auténtico mandato imperativo este para el entendimiento y la transversalidad al servicio de una ciudadanía que demanda de la política estar a la altura. A la altura de quien, con su voto, lo que pide son soluciones, acuerdo, al tiempo que censura la cerrazón, el autoritarismo y las vías unilaterales que ignoran a una parte de la sociedad. Euskadi, señoras y señores, hace tiempo que aprendió esto. Y es en parte gracias a la labor de los socialistas vascos, y en especial de líderes y de políticas como Hidoya, por construir un país en el que quepan todos y todas y en el que las instituciones representen y aspiren a gobernar a todos y cada uno de los vascos y las vascas. Seguro que de ello nos hablará hoy en su intervención, porque a fin de cuentas es la brújula que marca toda su acción política. Con Hidoya Mendía, les dejo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Egunon gusti hoy, eta milla esker, gusti hoy gaur hemen izate agatik, eta bereiziki Forun Europa Tribuna Euskadiiri, ekitaldiago antolatxe agatik. Muchísimas gracias, Pedro, por estar hoy aquí. Sé el esfuerzo que haces por poder estar en Bilbao, por poder conjugar esa agenda terrible que tienes y también por poder estar también al mismo tiempo con tu familia, que siempre es difícil, ¿verdad?, para los que estamos en la primera línea. Así que muchísimas gracias de corazón, Pedro. Estamos en un momento trascendental de nuestra historia, por muchas razones, aunque algunos muchas veces sigan tentados en jugar a la política en lugar de hacer política. Y el socialismo en España y el vasco en particular lleva un largo recorrido de reflexión sobre cómo ofrecer un proyecto que transmita esperanzas a una sociedad que tiene tantas razones para la desazón. Por eso, cuando tenemos esa sensación de estar jugándonos lo todo, de estar jugando con el futuro de nuestros hijos, es especialmente reconfortante saber que hay un partido que está mirando por encima de lo inmediato, que está intentando abrir diálogos donde otros intentan levantar murallas, que está peleándose por encontrar soluciones donde otros no quieren más que generar problemas. Los vascos necesitamos saber que hay una idea de España en la que tenemos cabida, en la que seguiremos teniendo cabida, con nuestras singularidades, con nuestra férrea voluntad de ser responsables de nuestras decisiones y también con una convicción que yo creo que es mayoritaria, que es compartir un proyecto de convivencia y solidaridad con el resto de España. Y Pedro ofrece ese diálogo en el que estamos también involucrados los socialistas vascos. Lo estamos poniendo en práctica con una visión de largo recorrido, la de ser corresponsables en las decisiones que afectan al día a día de los vascos, a su presente y a su futuro. Agradezco mucho a nuestro secretario general el compromiso del Partido Socialista Obrero Español de acompañarnos en este camino y avalar esos grandes acuerdos. De ratificar el compromiso que el socialismo español siempre ha tenido con el modelo de corresponsabilidad, pacto y solidaridad que asumimos con el concierto y el cupo. Y porque la vía del diálogo y el acuerdo se abra paso definitivamente en el conjunto de España como se ha abierto aquí. De eso quiero hablar hoy en esta oportunidad que me vuelve a ofrecer este Forum Europa. De los retos que tenemos como sociedad y de lo que el socialismo vasco está trabajando para hacer frente a los mismos. La última vez que estuve en esta tribuna fue hace casi un año y lo hice en Madrid. Quiero recordarlo porque entonces dediqué mi intervención a explicar el acuerdo que acabábamos de firmar con el PNV para la gobernabilidad de Euskadi. Y relaté cómo aquel pacto era más que una coalición de gobierno al uso. Que era más que un reparto de meras áreas de gestión. Más que una idea compartida con un rival político para salvar una legislatura. Hablé de un acuerdo de país de mirada larga. De aprovechar la oportunidad que se nos daba por primera vez en la historia de acordar entre diferentes sin amenazas violentas. De la inmensa ventana que se nos abría para adoptar decisiones que van a marcar el futuro de la próxima generación. Porque aquello que decidamos ahora sobre nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra protección social, nuestro impulso a la economía va a marcar a quienes nos siguen. Y lo que no decidamos, también. Pues bien, de todo eso estuve hablando para explicar la importancia de aquel acuerdo. Y hoy, un año después, miro a Cataluña. Y cada vez que lo hacemos en el socialismo vasco, nos ratificamos aún más en aquel acuerdo que estamos desarrollando en Euskadi. Nos ratificamos aún más en la importancia que tiene para la ciudadanía, para su cohesión, que los partidos empiecen por reconocer la pluralidad del país. Y que a partir de ese reconocimiento, sin renuncia de los postulados de nadie, sean capaces de tejer confianzas y trenzar acuerdos que permitan el progreso conjunto. Eso es lo que esperamos el próximo 21 de diciembre. Las elecciones no son la solución del conflicto de Cataluña. Son una ventana que se abre para que salga algo más que un gobierno. Porque sí, hace falta, mucha falta a los catalanes que haya un gobierno que se ocupe de aquello que ha quedado orillado durante todo este tiempo. Necesitan un gobierno que gestione su sanidad, su educación, su modelo económico. Pero, sobre todo, tiene que salir un parlamento y un gobierno que entiendan su razón de ser y los retos que tienen por delante. Que entiendan que es la ley la que les da el poder de gestión. Pero es la ley también la que les da la responsabilidad de liderar un gran acuerdo de país en el que vuelva a sentirse reconocido el conjunto de la ciudadanía catalana. Esto lo tiene bien entendido el socialismo y especialmente mis compañeros catalanes. Han sido durante semanas a través de sus alcaldes y alcaldesas el último refugio de la seguridad de las instituciones. Cuando el independentismo dinamitó el autogobierno en aquella sesión doble de septiembre, los regidores socialistas decidieron mantenerse en la estricta legalidad. Y eso es algo más que una pose. Esa actitud es la que permitió a los funcionarios de esos ayuntamientos saber que no se les iba a forzar a ninguna decisión que comprometiera su futuro. Y permitió que los ciudadanos de esos municipios supieran también que en su ayuntamiento iban a contar con un lugar seguro. Esa fortaleza a pesar de sentirse señalados a pesar de que te acusen de traidor en tu propio pueblo es el orgullo que hemos compartido con especial sensibilidad los socialistas vascos que tanto sufrimos esa presión. Supimos no solo resistirla sino convertirla en palanca de todas nuestras actuaciones. Así creo que va a ocurrir con el socialismo catalán en esas elecciones. Y no lo digo como si fuera un mero eslogan electoral. Es que los compañeros y compañeras encabezadas por Miquel y Z han demostrado por encima de todo que son capaces de entender esa pluralidad y de gestionarla. De tender puentes cuando todo parece hundirse. De no renunciar nunca a hablar con tu mayor rival. Sea un presidente que arrastra a su pueblo al precipicio o sea un presidente al que le pueda reprochar el mayor de los inmovilismos. Ningún reproche ha sido excusa para dejar de buscar una salida. Y Z ha demostrado que en medio de la dificultad había espacio para encontrarse con el diferente. Para intentarlo al menos. Por eso creemos que es la mejor opción. La que tiene vocación de gestionar la pluralidad interna para poder ofrecer un proyecto compartido. La que trabajamos en Euskadi. La que trabajamos para el conjunto de España. Hay una cosa que no debemos olvidar los socialistas. Somos una fuerza transformadora de la realidad. Así lo hemos demostrado cada vez que hemos sido capaces de liderar esa diversidad que hay en nuestro país. Porque el PSOE es plural como lo es España. Lo que une a las distintas formas de sentirnos socialistas es que tenemos un proyecto compartido sobre los principios de igualdad, justicia social y solidaridad. Un proyecto que sabe respetar e integrar las singularidades. Lo que une a las distintas formas de sentirse ciudadano es la voluntad de conformar una comunidad con iguales derechos y obligaciones. Para nosotros esa debe ser la fuerza del progresismo. Porque a las izquierdas no se las reconoce por construir patrias, por levantar muros, por dibujar fronteras. A la izquierda se le reconoce históricamente por construir comunidades ciudadanas con derechos y obligaciones iguales para todos. Por levantar derechos y por dibujar esperanzas a quienes creen que lo han perdido todo. Y en este momento de la historia en el que algunos se empeñan en decir que las ideologías no sirven, que da igual ser de derechas o de izquierdas. Nosotros reivindicamos que a los progresistas se nos visibilice por mantener izada la bandera de la igualdad, por dar respuestas y sobre todo por plantear soluciones. Eso es lo que nos debe diferenciar de quienes solo plantean problemas y proclamas. Es una elección bien interiorizada por el socialismo vasco. Y en nuestro reciente congreso de partido decidimos que había llegado el momento de poner a un partido que fue fuerte en la resistencia al frente de un proyecto que sea fuerte para los progresistas. Porque cuanto más fuerte ha sido el socialismo, más fuertes han sido los ciudadanos en sus derechos. Y ahora esos derechos están en peligro. Lo están porque mientras el capitalismo ha sabido reinventarse, las fuerzas de progreso hemos estado poniendo remiendos con viejos remedios. Y ello ha conducido a otra realidad global a la que estamos asistiendo con estupor. La falta de respuestas de esperanza está llevando a un escenario extraordinariamente peligroso en demasiados países liderados por nacionalismos exacerbados, fundamentalismos religiosos y populismos. Recetas sencillas para problemas complejos. Es el refugio que están buscando amplias bolsas de población envejecida, desorientada, enfadada y que se siente traicionada. Un potente grupo social que ha comenzado un lento repliegue étnico y político hacia posiciones más extremas, que no es capaz de soportar las exigencias de la segunda globalización que se expande desde hace dos décadas. Necesitamos recuperar la autoridad moral ante esos colectivos. La sociedad necesita que el socialismo recupere la voz alta y clara para decir que se puede admitir un sistema de economía de mercado, pero que nunca se permitirá la creación de una sociedad de mercado. Por eso, quiero referirme a los mayores peligros a los que se enfrenta nuestra sociedad y a las mayores oportunidades que tenemos para reinventarnos desde la izquierda, reinventarnos pero sin abandonar nuestros principios. Porque esos nuevos retos exigen nuevas respuestas, pero sin olvidar nunca la razón de ser de este partido, la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Es evidente que desde el socialismo vasco no podemos dar respuesta a todos los problemas de la socialdemocracia en el mundo, pero lo que sí sabemos es que desde lo local hemos sabido en el pasado atender las necesidades de quienes más han sufrido los embates del liberalismo radical en nuestro entorno. Y es lo que pretendemos seguir haciendo en el futuro. El socialismo, por mucho que se le pueda criticar, ha intentado paliar los efectos de esta enorme crisis. Lo hicimos desde el gobierno vasco hace dos legislaturas. Lo seguimos haciendo en nuestra etapa de oposición más reciente con medidas conocidas sobre compensaciones por repago farmacéutico, ayudas contra la pobreza energética, extensión de derechos sociales como el de la vivienda o la protección social. Y ninguna de ellas es una cuestión menor. Estamos hablando de que un millar de personas hayan accedido a un techo bajo el que vivir, que no les corten la luz o el gas o que más de 100.000 pensionistas puedan pagar las medicinas que le recetan. Tampoco es una cuestión menor que esa pelea que hicimos desde la oposición se haya consolidado ahora como compromisos de gobierno en la presente legislatura y que éste a pesar de que pudiera aparecer otra cosa esté siendo el eje de nuestros debates institucionales. La agenda social se ha instalado definitivamente en la agenda institucional y creemos que ha sido por nuestro empeño. Lo creemos porque podemos demostrarlo con nuestras decisiones y nuestras iniciativas. Hemos hecho esta reflexión en nuestro Congreso y decimos que estos esfuerzos no bastan. A mí me suele gustar comparar la acción política necesaria con la atención que se requiere de un conductor de un coche. Hay que saber utilizar las luces las cortas las de posición y las largas. Las que están para que te vean las que están para ver hasta la próxima curva y las que miran el tramo más largo. Hay partidos que prefieren quedarse solo en las de posición en ser vistos hay otros que se atreven a mirar un poco más allá y atender lo urgente y hay otros que además de unas y otras utilizamos las largas las que deben prevenirnos ante cualquier eventualidad en el medio y largo tramo que debemos recorrer. En eso estamos y en eso trabajamos. Y en eso nos hemos empeñado en el acuerdo de gobernabilidad que firmamos hace un año en que se pongan las bases para las grandes reformas que necesita este país sobre nuestro modelo económico y nuestro modelo social. ¿Es empeño nuestro socialista? Sí. Desde que soy secretaria general de este partido en la totalidad de mis intervenciones he introducido este debate de futuro porque me niego rotundamente a que la gestión del día a día nos consuma nuestras energías y sirva de excusa para no elevar la mirada. Insisto, insistiré en la inmensa responsabilidad que tenemos de legar a nuestros hijos una herencia mejor que la que nosotros recibimos. Y por eso el primer compromiso que adquirimos en nuestro Congreso y que les traslado hoy aquí es que no vamos a eludir esa responsabilidad. Esa fue la razón principal por la que tomé la decisión de no formar parte del actual gobierno porque creo que la confianza que me han dado mis compañeros y compañeras para continuar al frente de este partido la debo volcar en prepararnos para el liderazgo de la nueva transformación que requiere Euskadi. Estamos ante una suma de retos económicos demográficos sociales migratorios culturales tecnológicos para los socialistas todos ellos están profundamente ligados a nuestro proyecto de igualdad y añadimos nuestro proyecto de igualdad es un proyecto de competitividad y de cohesión social íntimamente unidos porque hay una tendencia liberal muy propagada según la cual hablar de competitividad de un país supone al mismo tiempo cuestionar el bienestar social es recurrente que cada vez que se plantean los problemas de demografía se cuestione la sostenibilidad de los servicios públicos pues bien para mi partido el bienestar social es esa red pública que hemos sabido construir en sanidad en educación en pensiones o como es tan destacable en Euskadi la renta de garantía de ingresos todo lo que garantiza los derechos básicos a la salud a la enseñanza a una vejez digna o a una ayuda cuando alguien cae en un bache en la vida y lo que es constatable es que las sociedades que más han progresado y han sido más competitivas son las que más satisfacen esos derechos desde una red pública nos gusta mucho mirarnos aquí en Euskadi en determinados países nórdicos miremos también esa realidad lo urgente en este momento es el rescate social de quienes se han quedado atrás es sabido que está en marcha el debate sobre nuestro sistema de protección social el más avanzado de toda España el que ha conseguido que más de 65.000 familias que se descolgaban de sus empleos del bienestar de las oportunidades hayan tenido unos ingresos garantizados nos sentimos profundamente orgullosos de haber sido arquitectos de ese colchón social pero no nos sentimos satisfechos queremos que la ayuda llegue siempre a quien lo necesite pero queremos sobre todo que cada vez haya menos gente que necesite esas ayudas por eso de forma paralela a la reforma que hemos acordado dentro del gobierno hemos abierto un ciclo de reflexiones sobre este modelo hemos querido que expertos en economía en sociología en gestión de recursos sociales nos trasladen su visión la fundación Ramón Rubial se ha encargado de organizar este ciclo que empezamos hace un mes seguirá pasado mañana y cerraremos en diciembre pretendemos acercar nuestra reflexión a quienes estén interesados y trasladar esas conclusiones al parlamento queremos superar el debate del reparto de sobras y entrar de lleno en el debate de la extensión de los derechos esta ha sido la tarea más inmediata iniciada tras nuestro congreso pero no la única nuestra ponencia política nuestro marco de actuación como partido para estos cuatro años es de largo recorrido y la comisión ejecutiva que dirijo ya tiene en marcha otras reflexiones estamos en una de las sociedades más envejecidas de Europa nosotros creemos que es una realidad que hasta ahora solo hemos afrontado con parches con políticas voluntaristas con políticas con las que se ha intentado hemos intentado todos favorecer la natalidad pero se está demostrando que no se tienen hijos porque te den un dinero a cambio que esta política bien intencionada en la que hemos participado todos no está dando los resultados deseados y que ya vamos tarde en la reacción porque aunque ahora tomáramos medidas inmediatas que favorezcan otras decisiones de quienes quieren ser padres o madres no solucionaríamos los problemas que se nos plantean en el corto y en el medio plazo el envejecimiento es algo que debemos analizar desde todos los puntos de vista porque atraviesa y atravesará más en un futuro muy próximo la totalidad de las políticas públicas a las políticas sociosanitarias a las educativas las de generación de empleo las formativas las de derechos laborales de quienes se incorporan al mercado de trabajo desde la economía digital porque la nueva revolución industrial no puede suponer un salto adelante en tecnología y un salto atrás un siglo en derechos recordaré que esto ya estaba en nuestra agenda cuando tuvimos la responsabilidad de gobernar con el Endacari Pachi López fuimos pioneros en la puesta en marcha en España de una estrategia de crónicos en el área de salud y aquel ejecutivo creó un consejo asesor formado por expertos independientes que analizó esta cuestión del envejecimiento que analizó que hizo ya un diagnóstico y una proyección integral de las políticas necesarias para abordar esta realidad también desde aquel gobierno nuestro aplicamos en lo más duro de la crisis políticas anticíclicas en materia de innovación e investigación esas políticas nos pusieron a la cabeza de Europa y ahora las mantenemos con un compromiso de aumentar anualmente las partidas a esta cuestión pero no nos resulta suficiente lo hecho hasta ahora no nos resultan suficientes ni rankings ni subidas del PIB si la recuperación económica no va acompañada de la recuperación de quienes se han ido quedando atrás en esta década y de que de una vez por todas se recupere a la mujer de que ocupe el lugar que le corresponde en la economía y en la sociedad su desigualdad está en la trastienda de muchos de nuestros problemas de los de todos desde la gran brecha salarial hasta la limitación de perspectivas profesionales en caso de ser madre pasando por las limitaciones de la propia conciliación el PSOE ya ha reclamado en el Congreso una ley de igualdad salarial esta ley supondría la base misma para cortar muchas otras desigualdades pero hacen falta también medidas en el ámbito de la negociación colectiva y afecta a los agentes sociales la conciliación debe estar ya en el centro de los acuerdos entre las empresas y los representantes de los trabajadores como uno de los ejes vertebradores de la igualdad laboral en definitiva una sociedad cohesionada depende de la calidad de vida de las personas de su bienestar de la garantía de sus derechos a la salud a la educación a una pensión digna y a una protección cuando se te tuercen las cosas y los hechos nos demuestran que a compasar el progreso económico y el progreso social nos ha dado las mejores páginas de nuestra historia son ideas que exigen una gran inversión social que exigen que los recursos públicos sean aportados por el conjunto de la ciudadanía con criterios de eficacia progresividad y justicia social y que exigen por encima de todo una estabilidad institucional y la tranquilidad social que facilita una red pública en la que todos los ciudadanos tienen atendidas sus necesidades todo ello forma parte del atractivo y de la potencialidad económica de Euskadi todo ello forma parte del nivel de bienestar que queremos seguir manteniendo en el futuro y para todo esto reivindicamos el acuerdo el acuerdo sincero el acuerdo amplio y transversal sin vetos y sin exclusiones los socialistas estamos dispuestos a hablar con todos a buscar puntos de encuentro con todos en torno a unos presupuestos que son fundamentales para mantener esta estabilidad y avanzar en las grandes reformas que necesita este país el partido socialista está dispuesto a remangarse para hacer posible este acuerdo estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios allí donde haga falta si esto redunda en el beneficio de la ciudadanía vasca porque entendemos que hay cosas que no nos podemos permitir desperdiciar son momentos de incertidumbre política de riesgos globales que se ciernen sobre nosotros de inmenso ruido alrededor pues bien cuando ocurre todo esto el dinamismo económico y la fortaleza institucional de la que goza hoy Euskadi es un lujo que no nos podemos arriesgar a perder los socialistas vamos a estar a la altura de las circunstancias pero pedimos también la misma responsabilidad al resto de las fuerzas políticas vascas a Euskal Herria Bildu al Carrequin Podemos y al Partido Popular y digo a los tres porque Bildu todavía está a tiempo de pensar en los presupuestos en unos presupuestos que atiendan las necesidades de los vascos en vez de pensar en las necesidades que tienen los independentistas catalanes la semana pasada al compararnos con Cataluña el compañero Borrell hablaba del oasis vasco mantener este remanso de paz es algo que corresponde a todas las fuerzas políticas no solo al Partido Socialista y somos conscientes de que el gobierno necesita sumar numéricamente pero sobre todo también lo he dicho en otras ocasiones es el país es la ciudadanía la que necesita esos grandes acuerdos consensos amplios que ofrezcan un sistema público y garantista de derechos para toda una próxima generación porque el día a día parlamentario en plenos y comisiones es un relato de mandatos al gobierno pactados con absolutamente todos los grupos aunque se deslicen públicamente otras cosas muchas de las resoluciones se adoptan por unanimidad o con unos y otros indistintamente y esos mandatos que alcanzan tan amplio respaldo deben tener también su reflejo presupuestario esperamos por tanto las aportaciones de los grupos que los grupos puedan realizar al proyecto presupuestario para que se haga aquello que esos mismos grupos demandan los socialistas desde luego mantenemos la mano tendida a todos y les añado estamos tan convencidos de que esta es la fórmula correcta que les anuncio que va a haber presupuestos en todas las instituciones de Euskadi porque los socialistas nos vamos a empeñar en hacerlo posible ahorre kontuak que no se ha Y constatamos que el mayor lazo que nos une a los diferentes es el estatuto de Guernica. Es el único gran pacto de convivencia que hemos tenido ocasión de refrendar. Y lo hicimos a pesar de todo. A pesar de los recelos con resabios de los viejos tiempos. Lo hicimos a pesar de que quienes recibieron los nuevos tiempos bajo nuevas bombas, nuevos tiros y nuevas amenazas. Y volvimos a ganar esa batalla. Ahora tenemos esa oportunidad inédita de renovar ese acuerdo integrando a quienes no quisieron estar en su día. Integrando a quienes entonces no pudieron votar y reclaman ahora su derecho a participar. Por eso hemos propuesto que se haga partiendo de una reforma constitucional en sentido federal. Es lo que nos ofrece más garantías, la que nos abre más posibilidades, la que nos da más seguridades. Como nuestra propuesta es conocida y como el rechazo mayoritario de la Cámara a esta espera también es conocido, no daré más explicaciones sobre la misma. Me quedaré con lo que proponemos dentro del actual marco. Perfeccionar nuestro gran pacto de convivencia para vivir mejor. Hacerlo con un reconocimiento que hoy no existe sobre nuestras especificidades, nuestro idioma, nuestra pluralidad de sentimientos, nuestra victoria democrática sobre quienes usaron el terror, nuestra voluntad compartida de conformar una comunidad política de ciudadanía. Y desde ahí, blindar los derechos sociales, los que están ya recogidos y los que hemos conquistado incluso sin necesidad de transferencias, como la vivienda, la renta de garantía de ingresos, la transparencia y la participación, los medioambientales. Definir con claridad los derechos y obligaciones de los vascos y de las instituciones, las autonómicas y las que se distribuyen en los territorios históricos y los ayuntamientos. E intentar ver la fórmula que el actual marco jurídico nos da para que nuestra voz sea tenida en cuenta allí donde se toman las decisiones que nos afectan, especialmente en Europa. Nuestra posición la tenemos concretada hace casi ya dos años en el registro de la Cámara. Estamos ahora en el momento de definir las bases que podamos compartir mayoritariamente los grupos sobre las que elaborar el nuevo estatuto. Hemos comprobado también que el último partido incorporado a la actividad institucional se acerca a nuestras tesis de un autogobierno más social y más útil a la ciudadanía. El Carrequín Podemos hace un planteamiento próximo al socialista. Y también vemos que pretende que esa apuesta por un autogobierno más avanzado socialmente no quede abortado por los máximos de la parte nacionalista de nuestra sociedad. Apreciamos también que frente a discursos que mantenían hasta hace bien poco ya no buscan arrasar con los grandes pactos del pasado. Entendemos que vienen a reconocer que los cimientos son sólidos, que lo que hay es un desgaste de materiales por el uso intensivo que hemos hecho del autogobierno y que eso es lo que tenemos que revisar. Es lo que veníamos pidiendo y hemos llegado a ese punto de encuentro. Es conocido que nosotros no aceptamos el derecho a decidir la secesión, que es el significado último del derecho a decidir que plantean los nacionalistas aunque lo quieran disfrazar. Nosotros no participaremos en una sola propuesta que se salte la legalidad y propicie la confrontación de la ciudadanía. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos sufrido y no más. Pero está claro que esta cuestión se quiere tratar. Y en ese sentido nos parece oportuna la propuesta de sacar ese debate de la actualización de nuestro autogobierno, dejarlo para un momento y un ámbito separado. Y abordarlo a través de una iniciativa que suscriban sólo los grupos interesados para trasladarla a las Cortes Generales, que es el ámbito donde realmente se puede tratar esa cuestión. Esa es la posición que nos han trasladado hasta ahora. Y creemos que desbloquearía los trabajos en los que estamos, porque ya les avanzo que los socialistas constatamos puntos de enormes posibles coincidencias con otros grupos, con la mayoría, incluso unánimes algunos. Coincidencias que posibilitarían la actualización pendiente de nuestro autogobierno. Si Podemos mantiene su propuesta de desbloqueo, les traslado un nuevo compromiso desde esta tribuna. Vamos a respaldar ese planteamiento. No respaldamos el contenido de una iniciativa que quiera reconocer un derecho a decidir. Seguimos considerando que no tiene cabida en nuestro ordenamiento. Pero sí que quienes se enfrascan aquí en ese debate infinito lo lleven al único lugar donde poder vehicularlo y que así se trate de forma separada al debate estatutario. Vamos a desbloquear el necesario reforzamiento de nuestro autogobierno. A pesar de que otros se nieguen a atender nuestro empeño en esperar a la reforma federal de la Constitución. A pesar de eso, lo que nos importa es contar con una herramienta más segura para que desde nuestras instituciones podamos atender las necesidades diarias de nuestros ciudadanos y los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Sosialistok es gaude erabakitzeko eskubidearen alde, hori esaguna da. Legearen aurka doalako eta gizartea bitan zatitzen duelako. Baina Podemosen proposamena haintzat hartzen dugu. Gai hori estatutuaren erreformaren estabaidatik kampo utzi. Eta gaur dugun foroa erabili gure autogobernuan sakontzeko. Desado estas unha kalde batera utzi behar ditugu, bat gatosen horretan aurrera egiteko. Alegia, erakundeak erritaren servitzura ipiñi. Política públicoa gendearen arasoen komponketara bideratu. Horiseda, ures sedea. He hablado de los retos a los que se enfrenta el mundo y que nos afectan. He hablado de los retos del encaje de territorios con vocación de autogobierno que los vascos compartimos con otros lugares de España y del mundo. Y que junto a todos esos retos está también nuestro hecho diferencial. El de construir la convivencia rasgada por ETA. Hemos conseguido ya un país donde a nadie le maten por sus ideas. Es ya un gran legado que dejaremos a nuestros hijos. Pero nos queda alegarles un país donde todos sepan que aquí se mató por pensar diferente. Este 20 de noviembre es de muchos recuerdos para los familiares de José Benito Sánchez y Benjamín Sánchez. Policías asesinados por ETA en vísperas de que se aprobara la Constitución. Y para los políticos Santi Bruar y Yosu Muguruza. Asesinados años después de que se pusiera en marcha un estado de derecho que garantizara la libre defensa de las ideas de todos. Apenas quedan fechas despejadas en el calendario donde hay alguien en este país, en Euskadi y en muchos rincones de España que no eche en falta a alguien que jamás debió morir asesinado. Ese recuerdo, esas víctimas han sido en el pasado el motor de las políticas públicas que han avanzado en su reconocimiento y reparación. Y lo tienen que seguir siendo. Es lo que estamos intentando avanzar en la ponencia en marcha en el Parlamento. Y soy consciente de las suspicacias que levantan estos trabajos. Pero los socialistas hemos propuesto y hemos conseguido que lo respalden otros grupos que la primera voz que oigamos sobre todos los asuntos pendientes sea la de las propias víctimas. Ellas también son plurales. También debemos entenderlo. Sin equiparaciones, sin equidistancias, sin confundir nunca víctimas ni victimarios. Cualquier cosa que hagamos en su favor nunca será suficiente para compensarles. Pero cualquier otra iniciativa, como posibles cambios en política penitenciaria, tampoco puede ser entendida como una traición. Será esencial la pedagogía, desde la empatía hacia ellas, para lograr su implicación. Y eso es lo que hemos buscado en la discreción que nos permite el formato de trabajo de la ponencia. Les hemos pedido opinión sobre los asuntos pendientes, sobre todos. Porque su voz tiene que ser escuchada cuando se abordan las cuestiones que afectan a quienes les han hecho ser víctimas. Y porque necesitan, además, algo pendiente. No solo el reconocimiento del daño causado, sino la deslegitimación plena del terrorismo. Necesitan el reconocimiento por parte de todos de que jamás hubo una sola razón, ni política ni de Estado, para que alguien fuera asesinado ni amenazado. A ETA le queda el anuncio de su disolución, pero a nosotros nos queda alcanzar ese gran acuerdo transversal y unánime. Y hay una última cuestión a la que me quiero referir y que también hemos abordado en nuestro reciente Congreso, que es la función de nuestra organización política. Este año estamos recordando los 40 años del Partido Socialista de Euskadi. El año que viene conmemoraremos 25 de cuando sumamos fuerzas con Euskadi Coesquerra, dos efemérides de esta casa común de la izquierda, la que alberga a quienes sabemos que tenemos que dar respuestas hoy, pero que sirvan para mañana. Recordamos que supimos ofrecer certezas y seguridad a toda una generación anterior y que es nuestro aval para ofrecer certezas y seguridad a la próxima generación. Y estamos ya en un proceso de apertura y recuperación de nuestras casas del pueblo y esquertoquis para volver a liderar ese espacio que siga sumando a quienes respiran el mismo anhelo de igualdad, justicia social, solidaridad, pluralidad y libertad. De compartir esos principios con el resto de España y con Europa, desde el respeto, desde el reconocimiento mutuo, sin complejos ni miedos. Las mayores épocas de progreso se han producido cuando los socialistas hemos impregnado de progresismo las políticas públicas y queremos sumar a quienes tengan esa misma ambición. Termino ya. He querido aprovechar este espacio que se me ofrece para presentar la apuesta socialista para los próximos tiempos. He querido enunciarles, aunque sea de forma muy resumida, las grandes reflexiones en las que ya estamos para abordar los retos del futuro. Pero no perdemos de vista lo inmediato. Los socialistas vascos tenemos la convicción de que estamos en una legislatura que puede ser determinante. Estamos ante una gran oportunidad para dar un paso decisivo en la modernización del país, de nuestra economía, en la mejora de la calidad de vida y en la consolidación de los derechos sociales y de ciudadanía. Y como nos enseñó nuestro maestro Ramón Rubial, tenemos que ser capaces de gestionar el presente y de generar el futuro. No me cansaré de repetir que en ausencia de violencia y amenaza debemos de ser capaces de ampliar los grandes acuerdos que hicieron nuestros mayores entre ruidos de sables y bombas terroristas. Damos al pacto mayor valor que nunca y queremos conjurarnos para ensancharlos. Y estas últimas palabras quiero que sean el resumen de los compromisos que han querido marcar toda mi intervención. Es que ricasco. Muchas gracias, muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias, doña Hidoya. Pues empezamos con unas preguntas. José Anizarra, del Mundo, dice, según los datos de 2015, Euskadi obtuvo 300 millones netos entre lo aportado por el cupo y lo recibido del Estado, recibido del Estado en concepto de devolución del IVA. Es el concierto un sistema solidario cuando una comunidad rica recibe más de lo que aporta. Apoya que el PSOE facilite la tramitación urgente del cupo. ¿Cómo encaja el concierto en el nuevo modelo de financiación que presentará hoy en Valencia Pedro Sánchez? Alberto Izadi dice, ¿qué opina de que Albert Rivera metiera ayer en la campaña de las catalanas el tema del cupo vasco, pretendiendo que se revise en el Congreso de los Diputados el acuerdo sellado por Rajoy y Urgullo? Como decía al terminar mi intervención, damos al pacto el mayor valor que tiene nunca. Y creo que la base del concierto económico está en el acuerdo entre vascos y de vascos con el resto de España. Es un sistema diferente de financiación, pero es un sistema que pertenece al sistema constitucional. Y nosotros en todo momento hablamos de que queremos la igualdad de todos los ciudadanos españoles, pero también queremos que se respeten las singularidades. En ese sentido, creo que hay que también llamar la atención o me llama la atención también el desconocimiento por parte de algunos dirigentes políticos nacionales de cómo se ha tramitado también en el pasado la misma ley del cupo por lectura única. Y nosotros los socialistas, ya lo dijimos en el documento que hicimos en Granada en el año 2013, nosotros queremos un sistema federal solidario que fomente la igualdad entre ciudadanos, pero que respete al mismo tiempo las singularidades. Encaja perfectamente. Somos ahora mismo un país lleno de singularidades y asimetrías y creo que así debe de seguir siéndolo. Juan Carlos de Julián de Onda Cero dice ¿El PP exige cambios en el acuerdo de reforma fiscal propuesto por PNV y PSE para apoyar a los presupuestos de Euskadi? ¿Está dispuesto su partido a cambiar el acuerdo y rebajar el impuesto de sociedades como exige el Partido Popular? Otra pregunta. ¿Han necesitado casi un año para alcanzar con el PNV un acuerdo sobre retoques fiscales que no convencen a ninguno de los otros partidos, ni a empresarios, ni a sindicatos, e incluso el PNV ya plantea cambios para un futuro próximo? ¿Ha merecido la pena tanta controversia? ¿Dónde se va a anotar a los socialistas si solo el PP y con condiciones parece dispuesto a apoyarlos? Bueno, yo creo que es importante cuando hablamos de fiscalidad que en todas las reflexiones que hagamos en torno a la fiscalidad hagamos también una reflexión al mismo tiempo que es ¿para qué pagamos impuestos? Para nosotros, para los socialistas, la fiscalidad no deja de ser una herramienta que sirva para luchar contra la desigualdad y para garantizar unos servicios públicos de los que ustedes me han escuchado en la intervención que he hecho garantice oportunidades y servicios públicos de calidad. Y nuestra apuesta, nuestra posición sobre la fiscalidad está fijada en el acuerdo de gobierno y dice que tiene que ser una fiscalidad que genere las condiciones más favorables de actividad para nuestras empresas y también que favorezca el empleo de calidad al mismo tiempo que mantenga los servicios públicos. Esta ha sido nuestra postura en la reforma fiscal que hicimos en el año 2013 y es la misma posición que hemos tenido ahora. Estamos ahora mismo en un escenario de negociación presupuestaria y yo llamaba la atención sobre la importancia del mismo porque estamos en un momento muy importante para Euskadi y de lo que no hagamos ahora o de lo que hagamos dependerá el futuro de nuestros hijos y de las futuras generaciones y para hacer y afrontar esos retos que suponen grandes transformaciones necesitamos recursos económicos y necesitamos la solidaridad de todos. Y como les decía, los socialistas vamos a hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para alcanzar esos acuerdos. Tendemos la mano a todos los grupos políticos. Todos tenemos la misma responsabilidad para alcanzar estos acuerdos que Euskadi tenga presupuestos y que Euskadi tenga el crecimiento económico y la redistribución necesaria para mantener todos esos servicios y ese nivel de bienestar social del que tanto nos enorgullecemos los vascos. Pues bien, para todo eso es necesario el acuerdo. El independiente dice usted que habrá presupuestos. ¿Cederá el PSE a una rebaja del impuesto de sociedades para facilitarlo? Onda Cero, ¿piensa que el PNV debería abrir la posibilidad de negociar los presupuestos del Estado con el Gobierno y allanar así el camino para que el Partido Popular apoye las cuentas vascas? Bueno, yo con respecto a la posición del Partido Nacionalista Vasco no me compete a mí hablar. Es otro partido y ellos toman sus decisiones que consideren más oportunas para sus intereses. A mí me parece que cuando abordamos el tema de la fiscalidad desde posiciones, permítame, un tanto simplistas como subir o bajar determinados tipos, es un tema en el que además se han enredado el conjunto de los partidos políticos en Euskadi, desde el Partido Popular hasta Euskal Herria, Bildu, pasando por Podemos. Yo creo que hay que tener en cuenta que lo que nosotros queremos es que la contribución de las empresas a los ingresos públicos se corresponda con sus beneficios reales. Y nosotros, como decía en mi intervención, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por alcanzar esos acuerdos. Nosotros hemos alcanzado un acuerdo con quien es nuestro socio de Gobierno en las diputaciones, porque hay que recordar que en este país la fiscalidad la hacen las juntas generales. Nosotros los socialistas nos gustaría que fuera de otra manera, pero el caso es que se hace desde las juntas generales. Y ambos partidos, que somos socios de Gobierno en las diputaciones, hemos alcanzado un acuerdo. Evidentemente no tenemos la mayoría en todas las juntas generales, igual que tampoco tenemos la mayoría en el Parlamento Vasco. Y estamos abiertos a que ese acuerdo en el trámite de enmiendas se vea mejorado. Es simplemente así. No creo que haya que inventar nada. Félix Lavequi, profesor en la Universidad del País Vasco, dice Muchas gracias por su intervención. La palabra nación no ha sido mencionada a lo largo de toda su intervención, tampoco Estado federal. Ha sido algo especialmente consciente. Iñaki Anasagasti dice Su planteamiento de una España federal, ¿en qué se parece al federalismo asimétrico de Pascual Maragall? Bueno, he querido hacer un esbozo. Esta es mi primera aparición pública en este foro después de mi reelección como secretaria general y después del Congreso de Partido en el que los compañeros y compañeras, a través de la ponencia política hemos marcado nuestra hoja de ruta. Evidentemente, nosotros ya dijimos hace dos años en la ponencia del Parlamento Vasco que nosotros en la próxima reforma del Estatuto no tendríamos ningún inconveniente en que se reconociera a Euskadi como nación, porque a mí siempre me habrán escuchado decir en este foro y en muchos otros que nacionalidad y nación en derecho constitucional son sinónimos y, por lo tanto, ya está reconocida en la actual Constitución. Somos una nacionalidad, la vasca, igual que hay otras en España. Por lo tanto, y que nosotros somos un partido federal, aquí está mi secretario general, tenemos una propuesta federal para España, porque creemos que es lo que necesita la organización territorial del Estado para funcionar mejor. Porque yo, desde la experiencia que he podido tener en el Gobierno autonómico de Euskadi, he visto que se puede funcionar mucho mejor, que hay muchas carencias, que hay invasiones competenciales porque no están claras las competencias del Estado y las competencias autonómicas, que el Senado necesita ser una Cámara verdadera de representación territorial donde los gobiernos autonómicos puedan ser escuchados, puedan establecer frenos a invasiones competenciales, se pueda contribuir entre todos a conformar la voluntad del Estado y entre todos llevarla allí donde se toman las decisiones que nos afectan cada día más, que es Bruselas. Creo que todo eso está sin resolver y que la única manera que tenemos para resolverlo es modificando la Constitución y creo que no hay que hacer ningún drama de ello. Somos un país maduro, somos un país que llevamos ya 40 años de democracia. ¿Qué hay de malo en modificar la Constitución? Es como cuando te haces mayor y adaptas tu casa para hacerla más cómoda. Bueno, nosotros tenemos que adaptar nuestra Constitución y además tenemos la experiencia, no hay que tenerle miedo y desde luego hay que hacerlo para mejorar y no para tener una regresión, porque ahora también se escuchan voces que hablan, como decía Pedro en su primera intervención, de una recentralización, de una regresión autonómica. Yo quiero decir hoy aquí que el Estado autonómico ha sido un modelo de éxito, de éxito de desarrollo económico y social en todos los lugares de España, que ha permitido que regiones que tenían un atraso secular avancen. Todavía tienen que avanzar mucho más y tiene que ser a través de avanzar en el modelo territorial, perfeccionándolo. Y tampoco tenemos que inventar nada porque está todo fuera. Quiero decir que para eso está el derecho comparado. Miremos y traigamos a España aquello que veamos que nos va a hacer funcionar mejor y que va a evitar que exista tanta litigiosidad entre los gobiernos autonómicos y el gobierno central, porque al final quien sufre es el ciudadano. Cuando el gobierno de España nos pone un recurso, o nosotros ponemos un recurso al gobierno de España por un real decreto que cercena un derecho que tú quieres desarrollar, y estoy pensando en cuando estábamos en el gobierno con Pachi López, la multitud de recursos que teníamos que presentar, porque cada viernes el Consejo de Ministros nos invadía una competencia. Bueno, pues todo eso hay que resolverlo con naturalidad, sin aspaviento. Es decir, hagamos una clarificación competencial, si es así de sencillo, y establezcamos mecanismos horizontales también de cooperación para desatascar conflictos. Que la bilateralidad sea entendida en el sentido de cómo podemos sentarnos para resolver los problemas. Entonces, bueno, yo no lo he mencionado en mi discurso, discúlpenme, pero bueno, porque creo que de esto he hablado largo y tendido en muchas otras ocasiones, y porque además se aprobó en la ponencia política del Partido Socialista Obrero Español, en el Congreso que tuvimos en junio, y porque nosotros formamos parte de ese proyecto, que esperamos que alguna vez se abra paso, y ya tenemos el primer paso puesto en el Congreso a través de la Comisión Territorial, y yo espero que no existan miedos por parte de partidos políticos de ámbito nacional. Desde el mundo del País Vasco, precisamente se refieren a este último tema que usted ha tocado, el Partido Socialista del País Vasco apoyó al Gobierno Vasco del PNV desde 2013, y desde junio de 2015 gobierna con los nacionalistas vascos en las instituciones más importantes de Euskadi. Desde esta especial relación, ¿cómo se explica que ahora los nacionalistas vascos desdeñen la Comisión para la Modernización del Estado Autonómico que ha impulsado Pedro Sánchez? ¿Ha intentado convencer a Andoni Ortuzar? ¿Lo conseguirá? Qué pena, Andoni se ha marchado hace un poquito. Sí, se tenía que marchar porque tenía agenda. Yo le agradezco mucho que haya estado presente en el desayuno. Mire, el Partido Nacionalista Vasco, insisto, yo no voy a tratar de interpretar por qué toma sus propias decisiones. Mi secretario general ha conseguido convencer a Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular, de poner en marcha esa comisión de estudio territorial. Es un grandísimo paso, es una grandísima ocasión. Y yo estoy convencida, estoy convencida de que cuando cese el ruido que tenemos ahora mismo, esa comisión estará compuesta por todos los grupos de la Cámara. Y si falta alguno, se equivocará, porque no estará presente en cómo hacemos los muros, cómo levantamos la España del futuro. Yo estoy convencida de que el Partido Nacionalista Vasco y otros muchos partidos que ahora no se sientan en esa comisión estarán, estarán construyendo. Y yo quiero que estén. Lo que esté de mi mano, desde luego, será para favorecer que estén. Pero les adelanto que yo estoy convencida de que estarán. Gracias, señor presidente. Los socialistas vascos creemos que los vascos, como decía en mi intervención, en este primer periodo inédito en la historia de Euskadi, porque es el primer periodo en el que hemos acordado un gobierno entre diferentes, sin bombas, sin terrorismo, con paz. Bueno, creo que bien podemos hacer la labor que hicieron nuestros predecesores en tiempos mucho más complicados y más difíciles que es hacer un estatuto de Guernica, como lo hicieron en 1979. Yo creo que Euskadi se merece tener un estatuto reformado, un estatuto renovado, un estatuto del siglo XXI, porque hay muchas cosas que se han incorporado a la vida diaria e institucional de nuestro país que no estaban en 1979 y que es necesario que se incorporen. Y porque también necesitamos nuevas herramientas que nos permitan gobernar mejor, gobernar de manera más ágil y ver blindados los derechos sociales que hemos conquistado los vascos en estos 38 años de historia de autogobierno. Así que, en lo que dependa del Partido Socialista de Euskadi, vamos a hacer todo lo posible por tener un estatuto renovado en esta legislatura. Lamentablemente no depende solo de nosotros. Hay otros grupos políticos en la Cámara que también juegan. Veremos. Desde luego, nosotros tenemos acordado con el Partido Nacionalista Vasco cómo abordar esa reforma. Desde la libertad de cada partido para sugerir los debates que cada uno considere. Porque cuando acuerdas entre diferentes tú no le pides al de enfrente que renuncie a sus principios ideológicos. Faltaría más. De eso sabemos mucho en Euskadi. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de entre diferentes por el procedimiento legal que tenemos pactado, porque eso está en el acuerdo que hemos firmado ambos partidos, que sea por los procedimientos tasados en el propio estatuto y en el propio reglamento de la Cámara cómo se aborde la reforma estatutaria. Evidentemente, la consulta habilitante por la que me preguntan no está ni en el estatuto ni en ningún sitio. Por lo tanto, nosotros no lo compartimos, no lo defendemos, no es una propuesta nuestra, es una propuesta del Partido Nacionalista Vasco que respetamos y que se debatirá y se discutirá en el seno de la ponencia como tantas otras. Mercedes Cuesta, presidenta de Human, dice igualdad, solidaridad, justicia social. ¿Cómo abordan los socialistas vascos la otra forma de terrorismo, la de la violencia de género? Pues con un pacto de Estado. Nosotros sabemos que hemos retrocedido décadas en términos de igualdad desde que el Partido Socialista abandonó el gobierno de España, pero mi secretario general ha hecho de ello bandera y eje de todas sus políticas, la igualdad, la igualdad de hombres y mujeres, para tratar, incluso desde la oposición, de hacer un pacto de Estado con el gobierno de España para empujarles a que hagan algo para evitar tanto asesinato, tanta crueldad y tanta desigualdad que sufrimos las mujeres. Por eso ese pacto que se ha firmado recientemente y por eso la insistencia del Partido Socialista Obrero Español para que se dote también de recursos, porque al final si tú tienes una voluntad y tienes unos objetivos políticos, tienen que ir acompañados evidentemente de recursos. Y eso es lo que ha faltado. Aparte de la voluntad política por parte del gobierno de España, han faltado recursos. Y como digo, insisto, hemos retrocedido décadas las mujeres. De ser un país señero, donde todo el mundo se miraba, donde todo el mundo nos copiaba lo que hacíamos en términos de igualdad con el gobierno de Zapatero, hemos pasado a estar en la cola. Bueno, pues Pedro Sánchez, una vez más desde la generosidad que siempre tenemos los socialistas, ha puesto atendido esa mano al gobierno para empujar en esa dirección. También le preguntan si piensa usted, como dijo ayer el Endacari, que los pactos alcanzados en Euskadi entre diferentes pueden ser una referencia para Cataluña. Y también le preguntan, lo hace Irene López, si los socialistas deberían ayudar a que Inés Arrimadas sea la presidenta de la Generalidad de Cataluña si los independentistas no suman después del 21 de diciembre. Desde luego, no, los vascos, yo por lo menos no quiero ser ejemplo para nadie ni me gusta dar lecciones a nadie, pero creo que los mejores años de nuestra historia en Euskadi los hemos hecho cuando hemos construido desde diferentes el país. Y creo que ahora mismo estamos en un momento en el que, como decía, abordamos una legislatura que tiene que ser trascendental para el futuro de este país y lo estamos abordando dos formaciones políticas muy diferentes, comprometidas con un acuerdo de gobierno, un programa de gobierno para afrontar los retos de este país. Yo lo que no concibo es que un país se construya contra la otra mitad, ciudadanos contra ciudadanos. Tenemos que reconocernos que somos plurales y que vamos a seguir siendo plurales y que esa pluralidad es nuestra mayor riqueza aquí en Euskadi, en Cataluña y en el conjunto de España. Nacionalistas y no nacionalistas, socialistas, gente de derechas, mujeres y hombres, ciudadanos venidos de otras partes para buscar un futuro mejor. Todo eso es la pluralidad de nuestras sociedades y cada vez van a ser más plurales. Por lo tanto, tenemos que aprender a gestionar esa pluralidad y a saber casarla a través de acuerdos entre diferentes que al final benefician a la mayoría de la ciudadanía. Así que sí creo que evidentemente para Cataluña lo mejor que le podría pasar sería que pudiesen acordar políticas entre diferentes. Con respecto a quién tiene que apoyar a quién, en fin, primero que se manifieste la ciudadanía a través de las urnas legales que se van a poner con garantías para que todos puedan votar en igualdad y con oportunidades y después serán los partidos políticos entre ellos quienes, espero, pongan en su prioridad máxima los intereses de la ciudadanía catalana, del conjunto de la ciudadanía catalana que tantos años llevan olvidados. El derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educación de calidad, a unas infraestructuras dignas, todas estas cosas de las que nadie se ha acordado en Cataluña desde los dirigentes políticos en todos estos años, ¿verdad? Y que tanta necesidad hace. Bueno, yo quiero que hagan eso y luego elijan al mejor. La última pregunta. A menudo se declara usted satisfecha de la decisión que tomaron en diciembre de 2016 para sumarse al gobierno de Íñigo Urcullo. Ha dado por descontado que, como señalan en algunas encuestas, será el PNV quien capitalice electoralmente la gestión de este gobierno. ¿Cómo tiene pensado usted trasladar a los vascos la impronta socialista y romper este axioma de que los gobiernos de coalición siempre benefician al socio mayoritario? Mire, lo he dicho en muchas ocasiones. Yo no hago política cortoplacista ni interesada. Evidentemente, los socialistas tenemos un proyecto que aspira a gobernar a gobernar este país. Lo gobernamos ya en la legislatura de Pachi López. Tenemos un proyecto claro para Euskadi, pero también somos conscientes de que nuestra prioridad son los ciudadanos. Por eso, cuando concurrimos a elecciones, concurrimos con nuestro proyecto para tratar de ganar y luego tratamos de alcanzar acuerdos. No nos escondemos, no nos quedamos en la pancarta. Nosotros nos mojamos y hacemos política para beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Si yo estuviese haciendo cálculos políticos, seguramente en Euskadi no estaríamos tan bien como estamos. Pero no hago cálculos de ese tipo electorales. Hago cálculos en beneficio del conjunto de la ciudadanía, de la mayoría. Porque así duermo tranquila, ¿sabéis? Porque en este país lo hemos pasado tan mal que no me perdonaría a mí misma si pudiendo, por ejemplo, desde la oposición, me estoy acordando, yo cuando llegué a la secretaria general podía haber tomado la posición y la decisión de no apoyar los presupuestos del gobierno vasco de Íñigo Urcullo. Pero pensé, hombre, si puedo que la gente no la echen de su casa, si puedo desarrollar el derecho a la vivienda, si puedo hacer que se compense el copago farmacéutico que nos ha impuesto el Partido Popular a las rentas más bajas, si puedo hacer que no le corten la luz y el gas a muchas familias en Euskadi, ¿voy a quedarme en la satisfacción de la pancarta, de lo de las luces de posición que les decía en el discurso? Hombre, no, yo me quedo mucho más tranquila si puedo ayudar a todos esos pensionistas, rentas bajas, a compensar el repago farmacéutico, a tener una vivienda digna, a tener esos derechos por los que los socialistas hacemos política. Por eso yo no hago cálculos de ese tipo. Desde luego, evidentemente, la receta que yo me autoimpongo es trabajar mucho para llegar al último rincón de Euskadi, al último vasco o vasca, para contarle todo lo que hacemos los socialistas en el conjunto del gobierno vasco, en el conjunto de las diputaciones y de los ayuntamientos donde estamos haciendo política. En nombre de los patrocinadores, la Fundación Bancaria BBK, representada hoy de nuevo por su director don Gorka Martínez y de Iberdrola, cierra el acto don Rafael Orbegozo, director de esta última entidad. Me tocó a mí, pero bueno, es igual, ¿no? Eso es que... Estamos en comandita. No, la verdad es que... No, no, hablo en nombre de Iberdrola y en nombre de la Fundación BBK. Para nosotros es una satisfacción poder colaborar en foros como este, siempre el intercambio de ideas, el intercambio de opiniones es algo que hace avanzar a nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad muy compleja y en esta ocasión hemos tenido la ocasión de poder escuchar las propuestas de los socialistas vascos para toda esta problemática que nos incide directamente mucho en nuestro día a día y en la problemática de todos nuestros ciudadanos y las familias y tenemos que terminar por agradecer a Idoya Mendía la claridad de su exposición, a Pedro Sánchez su magnífica presentación y agradecerle que se haya desplazado hasta Bilbao para hacerla y a todos ustedes que nos hayan acompañado una mañana más en este desayuno como suele ser abitrón. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.